Hola chicos, soy Manolo de Empantallado, ya me conoceréis. Hoy estoy aquí para presentar una nueva sección que se va a llamar Película de rapidez o Película de dos minutitos o algo así, que os voy a describir una película, os voy a intentar contar una película en una brevedad, contaros la sinopsis y de qué trata y si la recomiendo o no la recomiendo. Hoy por ser la primera, voy a empezar con una película que marcó un poco mi infancia, una película antigua del 97, protagonizada por Sylvester Stallone, una película en la cual se llama Yo, el halcón. Esta película trata sobre Lincoln Hall, que está interpretado claramente por Sylvester Stallone, el cual es un camionero un poquito tieso, el cual conquista a la hija de un millonario como para no conquistarla. Camionero, pintado de malote, más fuerte que la radio de un sordo y es Sylvester Stallone, ¿vale? O sea, yo me pongo a pensarlo y me pongo cachondo. Pues conquista a esta chavala, claro. Yo me pongo desde el punto de vista de la chavala que dice, hostia, lo que va a venir aquí encima, ¿sabes? Vaya bicho. Pero el padre que tiene dos dedos de luces y dice, bueno, este es un tieso, le va a traer a la vida de mi hija una ruina, ¿sabes? Y yo soy multimillonario, mi hija una viejitita y yo no puedo permitir esto. Total, que le hace la vida imposible. Bueno, Lincoln Hall, ¿no? Tiene un hijo con esta muchacha, claro, pero como el padre le hace la vida imposible, pues toma la decisión de decir, mira, pues me piro y me voy y ya está, lo abandono. ¿Cuál es la cosa? Que años después, pues esta muchacha, no sé, pasarán 12 o 13 años, esta muchacha sufre una enfermedad cardiovascular, en la cual ella está ingresada a un hospital en Nueva York. el hijo que ella tiene junto con Lincoln está estudiando en una base militar que le ha metido el abuelo millonario para que le den disciplina y cosas así, que no sé, un tieso como el padre. Claro, pues entonces esta muchacha sabe que en verdad que Lincoln es buena persona y demás. Se huele que por su enfermedad, que los próximos años va a dormir, es rodeado de una caja pino. Y dice, pues mira, para que mi hijo conozca al padre y tenga una relación, voy a hacer que el padre vaya a recogerlo al colegio y que lo traiga aquí al hospital antes de su operación definitiva, ¿vale? Para ver si se cura o no se cura. Bueno, le llevaron flores. Recoger padre al chiquillo. Claro, el abuelo totalmente en contra porque el abuelo era partidario de que más que fueran en el camión que llevarse a su nieto en un avión para ver la madre, pero bueno, está Silvestre Stallone que dice, sí, hombre, claro, hasta luego. Se lo llevan en el camión, empiezan ahí a tener una relación con el hijo, el hijo al principio un poco subnormal, ¿no?, con el padre por el hecho de que la ha abandonado, que dice que no la ha cuidado y demás. El padre le dice que él sí, que la manda cartitas y cositas de estas, pero claro, el niño no ha visto nada. Bueno, pues tiene la relación y demás. El abuelo un poco a pelotas que no vea, que odia a Silvestre Stallone, no sé, yo creo que ese hombre no sabe con quién se está metiendo. Pues decide contratar sicarios y demás para que se cuesten al hijo y le hagan fullería para que alejara al niño del padre. No lo consigue, obviamente. Llegan a Nueva York en el camión de este hombre, un fenómeno. Total, cuando llegan, resulta que la madre el día de antes ha fallecido. El hijo se mosquea tela con el padre porque dice que por culpa de que ha tenido en un camión, pues no ha llegado. Bueno, chaval, pues que ya sabía lo que había. Te fuera yo en el avión. Pero es que si te vas en el avión no conoces a Silvestre Stallone. O sea, creo que mereció la pena que se muriera tu madre. Claro, ya el abuelo se mosquea tela, el niño, como está mosqueando también el padre y demás, pues coge y se va a la mansión del abuelo. Y claro, ya Silvestre Stallone, pues bueno, de haber tenido el viajecito este y demás, pues le ha cogido un cariño el niño, un cariño suyo y demás. El otro retoma la relación y le dice, bueno, me va a separar tú a mí. Coger camión y se va para donde vive el abuelo. Allí, de buen rojo. Se va para allá, empieza a hablar con los guardias, los guardias le dicen que no, y dice este que no, no te preocupes. Coger camión y los estrella en mitad de la finca. Pero así, de buen rojo, coge, ¡bum! En mitad de la finca. Estaría en su camión, él se pone un poco triste porque ha roto el camión, no porque haya roto una casa multimillonaria, eso le da igual. Ya lo pagarán seguro. Claro, el hijo, viendo la situación y demás, está un poco triste, pero bueno, la policía llega y lo detiene. A todo esto hay que decir que Silvestre Stallone, durante todas las películas, se está preparando para participar en el campeonato mundial de pulso. Qué ojo el brazo que tiene Silvestre Stallone, es un armario abierto. Coge el tío, claro, lo mete en la cárcel y demás, el hijo va a verlo a la cárcel y demás, y le dice que, hombre, el hijo le dice que vale, que está muy bien estar con él, pero que tampoco quiere vivir toda la vida, era un camión pudiendo vivir en un yate. Tonto no era el niño, claro. A cambio de que el abuelo le saque de la cárcel, renuncie al hijo. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Cuando el niño de 12 años, un día, estando en su mansión, el día antes de que empiece el campeonato del mundo de pulso, descubre las cartas que el padre le había mandado y que el abuelo le estaba ocultando. Entonces el niño se escapa de su mansión, el niño con 12 años conduce un coche derrapando, metiendo primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y si puede meter sexta, mete sexta, el niño es Kimi Raikkonen, conduciendo con 12 años, vaya fiera, y ¿a qué coño estudias? Si eres el vaquilla, robas coche o ponte a enseñar a la policía, conducir, porque, hijo, un espectáculo total, que el niño llega a un aeropuerto, se cuela en un avión, no sé, la verdad, por eso esta película se rodó en el 97, porque si fuera así en el 2001 no fuera podido, vamos, ya entiendo yo lo del ataque a las torres gemelas, si un niño de 12 años se ha colado en un avión en la zona de carga, pues era fácil colarse. Total, que llega a donde se está haciendo el campeonato del mundo, en Las Vegas, en Las Vegas, sin embargo, campeonato de pulso, ya, pues llega el niño allí, claro, para animar al padre, el padre está allí, el padre que coge, claro, viendo el destrozo que le ha hecho al camión cuando lo estoy yo en la casa de este, vende el camión para participar y apuesta todo su dinero a él, a que va a ganar él, para con ese dinero, pues, poder hacer una compañía de transporte. Está Silvester Stallone está ahí luchando, ¿no?, por llegar, avanzando rondas, pero claro, contra un contrincante, pues, peta, ¿vale?, se lesiona el brazo, pero bueno, ella está en semifinal, ella tiene que tirar de heroica, ¿no?, llega su hijo, le dice que les quiere mucho y demás, que se le da cuenta de si lo quería, y esto le da ánimo a Silvester para tirar para adelante. Tira en la semifinal cuando parece que va a perder, Silvester, no pierde, porque además Silvester se tira toda la película con una gorra negra, que cuando le da la vuelta a la gorra y se la pone para atrás, Silvester es Hulk, es un bicho, eso no hay quien le pare, ¿vale?, eso coge al que sea y lo revienta, ¿vale?, la tercera guerra mundial, él solo la gana, ¿vale?, Per Harbour, él echa abajo, los aviones de los japoneses a cúpilajos, ¿vale?, un bicho. Cuando se pone la gorra para atrás, claro, se pone un poquito la gorra para atrás, y cuando va a perder, pum, llega a la final, a la final contra Bull Hardley, ese hombre que ha sido campeón cinco años consecutivos del mundial de pulsos, Bull Hardley, esos pavelos, vayan dentro de la naturaleza, o sea, tiene músculos en el cuello, el bicho, ¿vale?, no tiene papada, tiene músculos en la papada. Un animal, calvo como el sol, hombre, calvo, se habrá metido de todo en esta vida, supongo que calvo y tendrá la picha un cacahuete, y él nota, pues, fuerte como el sol, cinco años consecutivos, pues dice, mira, yo a este lo voy a coger encima que está lesionado y lo voy a reventar. Pero claro, se le olvida que Silvester Stallone tiene la gorra, que se la echa para atrás y le revienta. Es la final, lo revienta. Un final heroico, consigue ganar, bueno, consigue el premio y demás, y fundará la compañía. Nada, esto lo que demuestra es que este hombre ha ganado cinco años consecutivos, pero porque Silvester Stallone ha querido. Porque si Lincoln Hall se lo fuera propuesto, hunde al calvo. O sea, al calvo dice, pues en verdad no estoy fuerte, estoy gordo. Pero le gana y ya está. Y logra su sueño, que es conseguir un nuevo camión y montar su empresa de transporte. Nada, es una película totalmente recomendable. Os vais a hacer muy entretenida, mucha acción, muy divertida. La verdad que es un poco antigua, es del 97, pero bueno, aún así, yo creo que vais a ver escenas las que os va a apasionar. Espero que os haya gustado. La semana que viene traeré otra película. Y nada, si os ha gustado, espero que le deis a like y os suscribáis en el canal. Un abrazo, amigos. Hasta pronto.